Hemos comenzado esta campaña por la defensa del empleo digno de los trabajadores públicos porque tiene una relación directa con el servicio que se presta a los ciudadanos no sólo como puede ser evidente en sanidad, educación, sino también en los medios de comunicación públicos. La situación actual de los trabajadores de los medios de comunicación públicos se ha visto muy deteriorada por varios aspectos, tanto a nivel presupuestario de las distintas consejerías relacionadas a nivel estatal como puede ser Televisión Española o autonómico como pueden ser las televisiones autonómicas, a nivel de reducción de puestos de trabajo drásticamente, como ocurrió en Canal Now, que se cerró directamente, y a nivel de reducciones de conceptos salariales que se ha visto disminuidos de los trabajadores que están todavía actualmente trabajando. Los presupuestos han reducido a nivel de televisiones autonómicas un 35%. En Televisión Española ha llegado hasta el 40%. Es decir, ha habido una reducción presupuestaria clara, una reducción de la inversión pública para hacer ese trabajo público. La pérdida de empleo, hay datos objetivos que son 1.800 trabajadores en Canal Now, 820 trabajadores en Telemadrid, tenemos reducción de empleo de unos 300 trabajadores en Canal Sur, 360 en TV3, ha sido brutal los despidos, los EREs y las no tasas de reposición de los trabajadores que se iban dando de baja. En las reducciones salariales se han producido varios conceptos. Las ayudas sociales por ley se han recortado y se han directamente eliminado, ha habido reducciones de no pagas extraordinarias que se eliminaron, la paga extra, se redujo un 5% el salario base por real decreto, que afectó a todos los ámbitos, autonómicos, incluso municipal, y se congelaron los salarios, no ha habido recuperación de poder adquisitivo, al revés, hemos estado perdiendo año tras año poder adquisitivo y la precariedad es manifiesta, vamos, con respecto a las condiciones económicas. La ley establece que los servicios informativos tienen que ser parte estructural de la plantilla, incluso esos servicios se han externalizado, se han llevado a productoras externas, evidentemente empeorando las condiciones laborales porque las productoras tienen un convenio que empeora las condiciones laborales que tenían los propios trabajadores de las empresas públicas y se ha externalizado para hacer un uso abusivo de los derechos que se tienen como empleado público, claro. Todos los medios de comunicación públicos han sufrido un proceso de externalización con la excusa de que abarataba la situación económica de cada empresa, cosa que no era real, o sea, lo que abarataba eran las condiciones laborales de los trabajadores que empezaban a prestar ese servicio, pero el coste era incluso mayor, es decir, había un beneficio empresarial y eso ha supuesto un empeoramiento claro de la calidad del servicio público que se presta a los ciudadanos. Ahora mismo los trabajadores de Televisión Española están en un proceso de lucha y de reivindicación por la recuperación de los puestos de trabajo porque sus condiciones laborales se ven afectadas porque están carentes de puestos de trabajo. La posición del CGT para revertir la situación de los empleados públicos en los medios de comunicación pasa por la internalización de los servicios estructurales de la empresa como pueden ser los informativos con plantilla fija creada con empleo público, con acceso público.